¿Quién me dice cuánto es 3 más 3? ¿3 más 3? ¿Es en serio? ¿Cómo dijiste? ¿Qué clase de escuela es este lugar? Es la clase de escuela en la que los alumnos no hablan sin pedir permiso. Muy bien, pero todos saben que es 6. ¿Cuánto es 9 más 8? 17. ¿Sí? Sí, correcto. Excelente. ¿Cuánto es 15 más 17? 32. Sí, eso es correcto. Muy bien. ¿Y cuánto es 57 más 135? Pues 192. ¿Sí? ¿Podrías decirme cuánto es? 57 multinacionales. 57 multinacionales.